Mil tempestades. Muy bonito. Hoy no pudimos salir a pasear, pero te prometo que muy pronto lo haremos. No se asuste, patrona. Ya está muerta. Este animalito ya no la va a volver a molestar. Gracias. No tiene nada que agradecer, señorita. Estoy para servirla. Es una lástima que no pueda acabar con todas las cascabeles que hay por aquí para que usted esté tranquila. El problema está en que lo que le pasó esta mañana se puede repetir. Te aseguro que las víboras que yo conozco son peores. Un animal como este ataca por instinto y para defenderse. En cambio, hay otras alimañas que lo hacen con la única intención de lastimar y hacer daño. Adelante. ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo sigues de la pierna? Bien. Vino a disculparme contigo. Créeme que lamento mucho que hayamos discutido. Y también quiero darte las gracias por permitir que mi mamá y yo nos quedemos contigo en la hacienda. Más que nada lo hice por mi tía Isabel. Sí, claro. Hermanita. Yo quiero aclararte que Horacio... ¡No me importa! Tú sabrás lo que haces con tu vida. Por mí puedes tener los amigos o amantes que se te dé la gana. Horacio... Solamente te voy a pedir una cosa. No quiero ver a ninguno de ellos dentro de esta casa. Está bien, hermanita. Buenas noches, Valentina. Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Soy tu sueña y ya tengo... ¿Dónde Anida? ¿Dónde Anida? ¿Dónde Anida? Ajá.